Y en un mismo corazón ¿Qué tal familia de María Visión? Qué alegría estar nuevamente con ustedes Le doy una cordial bienvenida Un apapacho muy afectuoso Gracias, muchísimas gracias por recibirnos en su hogar Estoy feliz porque la Virgen María nos permite un día más Darla a conocer a tanta, tanta gente que necesita conocer más el amor de Dios A través del rostro maternal de nuestra Madre del Cielo De manera que sea bienvenido a María Madre Nuestra Lo invito a que recemos juntos un Ave María Por las intenciones de nuestra Madre Y por todas las necesidades que seguramente usted tiene en su hogar ¿Le parece? Recemos todos juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Quizá ya lo ha escuchado en otro programa Pero se lo quiero nuevamente repetir O si es primera vez que está viendo esta transmisión No se sienta incómodo o incómoda al decir Madre Nuestra Realmente la maternidad espiritual de la Virgen María Es un hecho para toda la humanidad Por eso es la Señora de todos los pueblos Y podemos añadir con esa confianza el título suavísimo Hay varias diócesis en la República Mexicana Que se han sumado a este reconocimiento de la Virgen María Y entonces podemos con esa confianza decirle Madre de Dios, efectivamente Pero también Madre Nuestra Le doy las gracias aquí en cámara a Mau A Ángel A Cristian que está como máster Alex Iván en audio A Kenny Kenny que está realizando el programa A Leti Ruiz de Irma de Zúñiga Gracias por todas las transformaciones que nos hace Leti ¿Verdad? Maquillaje, peinado Muchas gracias Leti Lalo Blanco y a todos mis hermanos que están en Call Center Todos hacemos un gran equipo Y pues entre este equipo tan grande Es que la señal llega hasta su hogar Muchísimas gracias a todos Y bueno, vamos a continuar con la segunda parte del Rosario Es muy importante Y está conmigo nuevamente y me llena de alegría La señora Leti Orozco de Huerta Es comunicóloga, es conductora de varios programas en radio Tiene una experiencia fantástica en ello Pertenece al grupo de esposas cristianas también desde hace 20 años Es chef también Es mamá Bueno, pues tienes muchos dones, muchas actividades Ama de casa feliz Creo que eso sería lo más importante Está bonito, ama de casa feliz Bienvenida Leti ¿Cómo estás Gaby? Me da mucha alegría que estemos aquí nuevamente Gracias, que el Espíritu Santo nos haya permitido coincidir en esta vida Transformar la vida de las personas que tenemos el gusto de tocar Porque Dios así lo quiere y tú has transformado la mía Y qué bonito que te lo pueda decir con humildad y sencillez también Muchas gracias Leti Me dejas, ya lo dije alguna vez en público y lo vuelvo a decir aquí en tu casa En tu casa y en la casa de la Virgen de Nuestra Señora Qué bonito es conocer a gente comprometida Gente que se esfuerza Y gente que deja muchas cosas Que las deja no de lado Que las deja por un ratito haciendo un paréntesis Y que las retoma después Con cansancio físico Con entrega Porque la comida no tenemos una varita mágica Como aquel programa famoso de hechizada En donde movíamos la nariz Y ya está la comida Qué padre que sea que fuera así Pero no Entonces todo este esfuerzo Vale la pena reconocerlo, agradecerlo Y ofrecerlo Y ofrecerlo a nuestra Madre del Cielo Ofrecerlo por todos ustedes que están en casita Por los que ni siquiera nos ven Por los que ni siquiera creen Pero que igualmente los ofrecemos por todos ellos también con mucho amor ¿Verdad? Es cierto, es cierto Leti Y me gustó mucho la presentación que hiciste Dijiste Soy una ama de casa feliz Ese es mi currículum Está maravilloso ¿Cuál es tu currículum? Pues para qué les digo Si me dicen contador Si estudié contabilidad Pero cada año el gobierno se encarga de cambiar los impuestos Entonces yo ya ni me acuerdo de nada Y ni me encanta Este No me gusta pagarlos como a nadie nos gusta Pero hay que pagarlos Eso sí, ¿eh? Y luego si hablamos por ejemplo De chef ¿Chef qué es chef? Chef es el jefe El único jefe que tenemos es el de arriba Así es que hay que cuadrarnos con el de arriba Ese sí Y soy cocinera A muchas personas no les gusta la cocina Pero es una de las responsabilidades que tenemos Cuando nos casamos ¿A poco no, Gaby? Pues ahí Tengo que confesar algo Exactamente Sí, yo tengo que confesarlo Es parte de las responsabilidades que tenemos Tenemos las mamás Las amas de casa Pero en lo personal Pues no es algo que me encante, ¿verdad? Pero lo haces con amor Lo hago con amor Y con responsabilidad Y sí, primeramente con amor a mi esposa y a mis hijos Ya son 22 años, ¿verdad? De estar atendiendo lo que me toca Pero no es algo que me encante Que diga Muero de ganas por estar metida en la cocina dos horas, tres horas No, la verdad no Pero cumplo con todos los horarios y con lo que tengo que hacer ¿Y por qué digo esto? Fíjense A muchas de ustedes Y a muchos también que se encargan de vivir solitos Les va a caer el 20 Y nos podemos poner el saco Hay muchas cosas en la vida que no nos gustan Rezar el rosario puede ser algo que no nos guste O que no nos llame la atención Así es Pero cuando lo ofrecemos Y ofrecemos lo que no nos gusta Creo tal vez que sea hasta más agradable a Dios Porque nos vencemos a nosotros mismos Vencemos nuestra parte Esta parte humana Que dice Qué flojera Hay que descansar Y si mejor compro un pollo X O si mejor les hago una sopa de sobre O si mejor compro de esas sopas que le pones agua Y les doy pura sal y puros químicos a mis hijos Total Llenar el estómago es simplemente Comer Fácil Y entonces Esta es una parte humana La parte de divinizar y sobrenaturalizar Todo lo que hacemos Es el camino de la santidad que Dios nos pone El hecho que nos diga Con lo que te toca hacer Así como yo te elegí Querida hija, querido hijo Con lo que te toque hacer Si eres ama de casa Lavando baños Barriendo, sacudiendo, trapeando Si eres ejecutivo de una empresa O el dueño de una empresa Haciendo que tu empresa prospere Para que le puedas dar trabajo a muchísima gente Siendo justo y honesto Con los sueldos que das, etcétera, etcétera Comprometiéndote e involucrándote con tu gente Ahí estás santificándote Y en esas cosas ordinarias Porque Dios no nos pide hacer cosas extraordinarias Los santos todos hicieron cosas ordinarias Ahí es donde nos santificamos Y el rosario es una cosa ordinaria Una de las cosas, Gaby Que mucha gente nos da Como nos quiere tomar la medida ¿Por qué tantas repeticiones, Gaby? De aves marías ¿Por qué tantas repeticiones? Qué aburrido Gaby, tú tienes hijos Ustedes que nos ven Y nos escuchan Algunas personas tal vez no nos puedan ver Pero nos escuchan Van a decir Yo también tengo hijos ¿A ustedes les cansa Que sus hijos les digan Mamá o papá ¿Te amo? ¿Te cansa? No, para nada Es más Si algún día Uno de tus hijos No te dice Mamita te quiero O mamita me das la bendición O se van Como Pedro por tu casa ¿No se sentirían un poquito incómodos? Ese es el rosario Decirle todos los días A mamá virgen A papá Dios Los amo Los amo tanto Los tengo presentes en mi vida Los quiero tener en mi corazón Ese es el rosario Un decirle muchas veces Te amo madrecita Te quiero mamita Mamita mía Ven en mi auxilio Ese es el rosario Ese es una parte importante Y la otra es Meditar Toda la vida de Jesús Desde el momento Gaby En que fuimos salvados Desde el momento En que el fiat de nuestra señora Nos hace A nosotros hijos de Dios Nos salva Y hasta el momento dolorosísimo En donde nuestro Señor muere Y otra vez El momento glorioso En que resucita Y nos da la salvación Fíjate Leti Que me gustaría añadir Has tocado un punto bien importante Este gran pintor maravilloso Miguel Ángel Llevó a cabo una pintura Precisamente de toda la historia De la salvación Sí Maravillosa Y le dio un lugar A la Virgen María Muy honorable Porque la pintó Majestuosa Como una reina A un lado De nuestro Señor Jesús Sí Pero además Abajo de ellos Y de toda la corte celestial Un rosario Bellísimo Bueno Miguel Ángel Además de Evidenciar El amor a la Virgen María Puso evidente Puso evidente La necesidad Del rezo Del rosario Porque lo plasmó De hecho en su casa Que ahora es un museo Allá en Italia En los recorridos Que hay En algunas de las habitaciones Hay rosarios Muy grandes Colgados En las paredes De diferentes estilos Entonces Miguel Ángel Además siempre Que emprendía Un viaje De trabajo O lo que fuera Rezaba el rosario ¿Cómo te puedes imaginar Que un artista Como él ¿Verdad? Pudiera amar tanto A la Virgen María A mí me gustaría Leti Que entráramos en contexto Exactamente Me encanta esta imagen Muchas gracias Kenny En el programa anterior Como esta es una segunda parte Vamos a ver Que hay 15 promesas Que Leti nos va explicando Pero voy a recordar Las primeras Que ya se tocaron Aquellos que recen Con enorme fe El rosario Recibirán Gracias especiales Dos Prometo mi protección Y las gracias Más grandes A aquellos que recen El rosario Tres El rosario Es un arma Poderosa Para no ir al infierno Destruye los vicios Disminuye los pecados Y nos defiende De las herejías Cuatro Se alcanzará la virtud Y las buenas obras Abundarán Se otorgará La piedad de Dios Para las almas Se rescatará A los corazones De la gente De su amor terrenal Y vanidades Y los elevará En su deseo Por las cosas eternas Quinto El alma Que se encomiende A mí En el rosario Dice la Virgen María No morirá El alma Que nos quede clara El alma El alma No dice el cuerpo Dice el alma Para luego no confundirnos Porque Volvemos a lo mismo A veces nos hacemos De manga ancha Y número seis Vean nada más Que ahí está Santo Domingo Exacto Santo Domingo de Guzmán Cuando la Virgen María Se le aparece En el año de 1208 Y le da el rosario Le enseña a rezarlo Y le dice Hijito mío No te preocupes Esta arma poderosísima Va a ayudarte A vencer La herejía De los salvigenses Te va a ayudar Contra todas las batallas Y como dice la misma Virgen María Se necesitarían Libros y libros Y libros vacíos En blanco Para poderlos llenar De todos los milagros Que se han hecho Y que he hecho A todos mis hijos queridos Que rezan Y que son de verdad Devotos de corazón Del rosario Así es Entonces seguimos Con la número Con la número seis El que con devoción Rece mi rosario Considerando sus sagrados misterios No se verá oprimido Por la desgracia Ni morirá De muerte desgraciada Se convertirá Si es pecador Perseverará En gracia Si es justo Y en todo caso Será admitido A la vida eterna Fíjense que En este número seis Cuántas veces Y lo hemos visto Y ahora lo vemos En la actualidad Cuántas veces Personas que han sido O están a punto De ser secuestradas Cuántas personas Van viajando en la carretera Y en un segundo Están a punto De ser En vestidos Por un trailer Por un camión O algo Pero van rezando El rosario en familia La madre O la esposa O algún familiar Está en ese momento Rezando por ellos Y milagrosamente Se salvan Ese es el poder Del rosario Algo Que humanamente No podemos explicar Porque los milagros No son para que Los expliquemos Los humanos Son para tener fe Para creer Ahí están Para creer Número 7 Los verdaderos devotos De mi rosario No morirán Sin los sacramentos Y esto Gaby Me parece un regalo Maravilloso Ahí está Nuestro Bueno Esta trilogía De papas hermosos Marianos Marianos Completamente Nuestro amado Papa Juan Pablo II Beato Santo En unos mesesitos Más que Para el corazón De los mexicanos Fue Santo Desde el momento En que vino Pero bueno Como buenos obedientes También católicos Debemos decir Santo Hasta el día De la divina misericordia El año de 2014 En abril Nuestro queridísimo Papa emérito Benedicto 16 Y también un papa Que ya lo dijimos La semana pasada Gaby El papa Francisco Que fíjate Hago un paréntesis A mí alguna vez Yo oí No sé si tú Has oído La frase De pedigüeños 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 Alguna vez Mi dirigente De esposas cristianas Nos decía Los católicos Las mujeres Sobre todo Somos muy pedigüeñas Y yo me sentí Que me cayó El saco muy bien Y me dio vergüenza Con Dios Porque dije Dios mío Yo soy muy pedigüeña Pido por mi esposo Por su salud Pido por mis hijos Pido por toda la gente Pido hasta por mis radioescuchas No les voy a presumir Que son miles No sé cuántos sean Pero yo pido por todos Ahora también por ustedes Por la gente que conozco Y yo decía Pido, 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 pido Pero tengo que agradecer Y el otro día Viendo un reportaje Que le hacían Al papa Francisco Él por segunda ocasión Escuché esa frase De pedigüeño Pero en otro contexto Diferente Y me cambió la vida Porque dijo Hay que ser pedigüeños Los católicos Somos pedigüeños Pero somos pedigüeños Y hay que juntar a ese pedir También la adoración Y el santificar a Dios ¡Guau! O sea ¡Qué padre que seamos pedigüeños! Sí, Dios quiere que seamos pedigüeños Porque al menos Pidiendo Nos estamos acordando de Él Así es ¿No sentías hermoso? Sí, me encanta Yo creo que sí Tenemos que pedir Porque en la palabra de Dios dice Pide y se te dará Sí Toca y se te abrirá Y ahorita viendo las imágenes De los tres papas El Papa Juan Pablo II Amaba mucho la vocación De Nuestra Señora de Guadalupe De Chestocova De Pompeya Bueno, él visitó Muchísimos santuarios marianos Fátima El Papa Benedicto Era muy devoto Es muy devoto De Nuestra Señora de Chestocova Y el Papa Francisco Evidentemente pues Él se encomienda A Nuestra Señora de Luján Patrona de Argentina Y también a Nuestra Señora de Pompeya Que está en Italia Sí Entonces estos tres pontificados Definitivamente están marcados Por la bendición De la Virgen María De la Virgen María ¿Recuerdas cuando el Papa Juan Pablo II fue herido? Que la Virgen de Fátima en el helicóptero va volando Este, la levantan para que el Papa la vea Y ahora El domingo pasado Viene a Roma la Virgen Y nos consagran a toda la humanidad A su protección ¡Qué hermoso! Así es Ocho Todos los que rezan mi rosario Tendrán en vida y en muerte la luz Y la plenitud de la gracia Y serán partícipes de los méritos bienaventurados Sin palabras Ahí estamos Dios quiere que participemos de la gloria con Él ¿Qué te parece Leti? Si hacemos ahorita un corte Nos vamos a nuestro primer corte Y ahorita que regrese Le tengo una noticia muy importante No se vaya por favor No nos tardamos nada Que esté con nosotros Le doy una bienvenida Si acaba de encender su televisión Sea bienvenido a María Madre Nuestra Mi nombre es Gaby Y estamos hablando De las bendiciones que nos da rezar el Santo Rosario Esta es la segunda parte Pero antes Le voy a decir algo Yo le prometí algo muy importante Aquí en María Visión Usted sabe Que estamos abandonados A la providencia de Dios No hay patrocinadores Para que esta bendita señal Llegue a tantos ciudades Y a tantos países Todo es gracias A lo que generosamente Nuestros bienhechores Aportan Bien Pues si usted conoce el canal Y si no lo conoce Lo invito a que venga Hay una tienda muy linda Que se llama Tiendita de Call Center Y tenemos estos productos Que se los ponemos En su consideración Mire el primer libro Aprendamos a vivir nuestra vida cristiana Escuela de María El Padre Jesús Ceja Nos acerca a María A través de oraciones Meditaciones Que nos ayudarán A sanar Liberar Y encontrar paz En nuestro interior Luego es el libro rojo Muy llamativo Alabemos a Jesucristo Y a la Virgen María Lo escribió El Padre Luis González Tostado Esto recopila Textos bíblicos Oraciones Meditaciones Que nos ayudan A entrar en diálogo Con Dios Por medio de Nuestra Madre Luego el siguiente libro Diálogo séptimo Caminando con María Lo escribió Monseñor David Orozco Loera Y nos está presentando A la Virgen María Justamente como madre Como un camino De santidad Como fuente de amor Y aquí la pregunta es ¿En verdad usted conoce A la Virgen María? ¿Quién es María Para usted? ¿Y quién será usted Para ella? Estas meditaciones Haciéndolas Va a encontrar la respuesta Y luego tenemos Una imagen Bellísima De la Generala De Nuestra Señora De Zapopan Que es un trabajo En repujado Muy fino Hecho por manos Misioneras Y que contiene Por la parte de atrás Una oración De consagración Y un rosario Estos son algunos De los productos Que en la tienda De Call Center Aquí en María Visión Le estamos ofreciendo Lo que usted tiene Que dar Es como una ofrenda A cambio de ellos Es bien importante Que lo tome en cuenta Para hacer algún regalito O para aprovechamiento personal Porque a través de todo esto Que tenemos aquí en la tienda Es que María Visión Es que María Visión Puede continuar Apoyando misiones Yendo a hacer programas especiales Todo lo que usted ve Tan cómodamente Desde nuestros hogares Es precisamente Es precisamente Gracias a estos Bienhechores Estos benefactores Entonces Lo invitamos A que se una Y de esta manera Contribuye A que Luz Católica Siga creciendo Muchas gracias Yo sé que Luego nos veremos Por aquí En el pasillo Muchas gracias Leti ¿Qué te parece Si continuamos? Pero mira Hay unas llamadas De Leti Guzmán De aquí de Zapopan Dice Felicidades por el programa Gracias por todo Lo que nos comparten Gracias Pide por las necesidades De Rafael Preciado Y Petra Barajas Me gustaría que hicieran Un programa de cocina Ustedes Claro Y que lo hicieran Con lo que Dios Nos da cada temporada Muchas gracias Pues aquí Si se hiciera Leti Daría las órdenes Y yo nada más Le pasaría Mueve la cazuela Yo le pasaría Los platos Le lavo los platos No para nada Siempre he dicho Y lo sostengo Porque conozco Muchísima gente Que no le gusta la cocina Y por lo regular A quien no le gusta la cocina Vieran que sazonadas son Es como un don O una virtud Es un don Es un don Dios dice ¿No te gusta la cocina hija? Te voy a dar estas salecitas Así De que te guste Y de que todo lo que hagas Te quede rico Para que así tus hijos Te digan Mami que rico te quedó Y ahorita tuve El gusto de conocer A la hija de Gaby Le preguntaba ¿Qué tal cocina tu mamá? Muy rico ¿Ves? Ay qué linda ¿Quieres decir? Fue muy gentil Fue muy gentil Sí bueno No quiso que la dejara sin comer Oye el que cocina muy bien Es mi marido Enrique cocina maravilloso Él supera en mucho mi cocina Mi cocina es muy sencilla Pero mis hijos y mi marido Lo agradecen Y yo pues me da mucho gusto Pero él realmente es quien sabe cocinar Pero fíjense Así como es en la cocina Como es en la barrida Como les decía Como es en todas las cosas Que hacemos en la vida Estas promesas que nos hace Nuestra Señora A las personas Que recemos el rosario Y Nuestra Señora no quiere Cantidad de rosarios rezados No nos va a decir ¿Cuántos rosarios rezaste en tu vida? A ver Tal día No La calidad De la concentración De esa contemplación Y ese recogimiento Ese silencio Exterior e interior Que te procuras Para poder Realmente repetir Mental y vocalmente El Padre Nuestro Las Aves Marías La letanía Si tú quieres decirlo El rosario con la letanía La letanía lauretana Entonces ¿Qué es lo que va a hacer? Que tú Al meditar también Un poquito Al tener por ejemplo Yo no tengo una buena memoria Ya se los he dicho Pero hay Cientos y cientos En cualquier parroquia Ustedes van a encontrar Muchos libritos Que les ayuden Desde El del Padre Treviño Etcétera, etcétera Que les ayudan A precios muy accesibles A tener una guía Para que tú digas Primer misterio Por ejemplo Glorioso, doloroso, luminoso Dices bueno La anunciación Y entonces te dan Dos, tres palabras Para que tú hagas una meditación Con tus hijos O con tu esposo O tú solita Y te unes A la oración universal El hecho de meditar Aunque sea un minutito Te da muchos frutos Que si solamente repites La oración Por cumplir Esto es muy importante Dime Pero sabes también a mí Que se me ocurre algo Además de que es una oración Ecuménica Interreligiosa Es maravillosa Es maravillosa La fuerza psicológica Y espiritual Que se genera Pero además El rosario Bien meditado Como dice Leti Baja el nivel de estrés También Y entonces El estrés Que es el mal moderno Es una de las enfermedades De nuestro Del siglo XXI Del siglo XXI Si usted empieza a rezar el rosario Hace una pausa Así como en las computadoras En la televisión Una pausa Y al estar rezando Toda esa adrenalina Toda esa preocupación Esa angustia Esa tristeza Empieza a disminuir Y definitivamente La gente que suele rezar mucho el rosario Por muchos años Es gente Como que transmite mucha paz Como que inclusive Pareciera que nunca ha tenido preocupaciones Que no trae problemas cargando Que no tiene problemas cargando Y a lo mejor son muchos Pero a través del rosario Entra esta paz Y el cerebro También empieza A bajar sus niveles Sus niveles Y es importantísimo Que nos demos cuenta de esto Nueve Liberaré Bien pronto Del purgatorio A las almas devotas De mi rosario A mí Esta promesa Me parece maravillosa Cuando yo leí un librito Que si ustedes tienen oportunidad De conseguirlo Se llama el purgatorio Así tal cual No me acuerdo el título Pero el autor Pero es el purgatorio Yo decía Dios mío ¿Cuándo? ¿Cuándo me he de morir? ¿Me quisiera morir mañana? O ahorita mismo Porque tener esa convicción De que ya no vas a ofender A nuestro señor Cuando nos vamos al purgatorio Ya no hay ofensa Para nuestro señor Ningún pecado más Y entonces Qué emoción El saber Que hay mucha gente En la tierra Que va a estar pidiendo Por nosotros Y que si rezamos el rosario La misma virgencita Con ese amor Y esa misericordia Nos va a ayudar A salir Miren Mucho más rápido Hagan de cuenta Que en vez de ir en burro Vamos a ir en jet Mucho más rápido Así es que bueno Pues ahí está Queridos amigos Hasta Digo no quisiera decir La palabra conveniencia Pero los seres humanos Bueno Tenemos diario una dualidad Estamos luchando Y peleándonos Entre el bien y el mal Pues entonces Vamos a decirle A la virgencita Madre mía Ayúdame a amarte Y a pedirte Y a rezarte Por amor Pero también Porque quiero alcanzar Tus promesas Diez Oye Adelante El padre Tiberio Munari Misionero javeriano Que además le mando Un abrazo Con todo mi cariño Y nos está viendo Lo queremos mucho Padre Tiberio Él escribió Un libro Del purgatorio Precisamente En ediciones javerianas Lo tienen Y es un libro Maravilloso No es muy Grueso No es muy grueso San Antonio María Claret Decía que la lectura No tenía que ser Tan extensa Para que la gente No se canse de leer Sino que libros Bien condensados Menos cantidad de hojas Pero con mucha riqueza Y ahí en el purgatorio En este libro Que escribió el padre Tiberio Viene precisamente Todo lo que sufre La iglesia purgante Y cómo están necesitados De nuestras oraciones De la iglesia militante Sí Cómo necesitan Que nosotros A través del rosario De las comuniones De todos los sacrificios Que hacemos Los ofrezcamos Por ellos Porque por ellos Por ellos mismos Ya no pueden abogar Y entonces Pero por nosotros Sí Ellos por nosotros Y eso es maravilloso Porque cuando ellos Vayan a la iglesia triunfante Van a pedir por nosotros Los que estamos aquí En la tierra todavía Así es que Como diría un buen empresario Ganar ganar ¿Verdad? Número 10 Los hijos de mi rosario Gozarán en el cielo De una gloria singular Con toda humildad Y con toda sencillez Apreciamos estas promesas Y no por querer estar En el primer lugar Sino simplemente Porque el amor Así no lo demanda Número 11 Todo cuanto se pida Por medio del rosario Se alcanzará prontamente Y esto Es como las primeras promesas Que leímos La semana pasada Gaby Tenemos que ser conscientes Que si es para nuestra salvación La Virgen Su hijo Nuestro padre Prontamente nos va a conceder Lo que estemos pidiendo Pero Si pedimos Egoístamente Si nos amachamos A pedir algo Que no va a ser Para nuestra salvación No lo vamos a entender Porque a veces Los caminos de Dios No son nuestros caminos Los tiempos de Dios No son nuestros tiempos Pero Tenemos inteligencia Queridos amigos Utilicemos Esa inteligencia Para comprender Que donde se cierra La puerta Por ahí Va a abrirse Una ventanita Y vamos a ver Un rayito de luz Y entonces Poco a poco Ese vientecito Que es el Espíritu Santo Que va a estar soplando Nos va a ir indicando El camino Tengamos paciencia Tengamos fe Y confianza Que si estamos rezando Por algo Que nos conviene Espiritualmente Moralmente Se nos va a dar 12 Socorreré En sus necesidades A los que propaguen Mi rosario Y esto El domingo Que entra Vamos a leer En el evangelio Que nos está pidiendo Jesús Vayan Y propaguen Mi evangelio O sea Nos está pidiendo Que seamos apóstoles De su iglesia Y las amas de casa Tenemos la obligación El compromiso moral De ser apóstoles De nuestra iglesia doméstica ¿Qué tanto estamos cumpliendo Gaby Con esta Con esta Con este mandato ¿Qué tanto somos apóstoles? ¿Qué tanto estamos cumpliendo Con el enseñar A nuestros hijos A rezar? El hecho De enseñar A nuestros hijos A rezar Amigas y amigos Es Hasta darles A ellos Armas Para que sean Triunfadores En su vida Y para que en cualquier momento Que tengan una tempestad Puedan salir adelante ¿Saben ustedes? Lo primero que hace una persona Cuando tiene un accidente Cuando son niños Y se caen los niños ¿Qué es lo primero que gritamos? ¡Mamá! ¿Sí o no? Exacto ¡Mamá! Pues aquí va implícito El mamá de la tierra Que te levanta Pero la mamá del cielo Que hace que no te pase nada Cuando vamos creciendo en edad Y vamos comprendiendo Con el corazón abierto A que tenemos algo más Que esta vida terrena Ese mamá Se convierte siempre En pedigüeños Dios mío Madre mía Señora mía Señor Jesús Y a toda la corte celestial Queremos bajar en un 2x3 Y pedirles a todos de todo Pero cuando somos agradecidos Una buena manera de agradecer es Tomar nuestro rosario Y si podemos Porque en nuestro poco Mucho tiempo Empezar con un misterio O con un Padre Nuestro Y tres Aves Marías Al menos Hacer Y empezar En poquito El intento De regalarle Esta guirnalda De rosas Rosas La flor más hermosa A Nuestra Señora Con todo tu corazón Y meditar Si no tienes por ahí Algún librito O algo Toma la Biblia Toma un pequeño pasaje Lee dos, tres rengloncitos Y medita Que te dice Esta palabra de Dios Y empieza a hacer el ejercicio De regalarte Diez minutos Regalarte a ti Diez minutos Que sabes que Tú dices Le voy a regalar A María Estos diez minutos Te los estás regalando Tú Porque Todas estas promesas Te están regresando Caudales de frutos Y de bendiciones O no Gaby Fíjate que sí Y además me gustaría Regresarme un poquito Un poquito A que nos damos a corte Y luego ya Cuando regresemos Le cuento Déjeme decirle algo también En esta tienda De call center Aquí en María Visión Se me olvidó ofrecerle algo Que a mí me encanta Y usted sabe que me encanta Porque Pues ya me ha visto Accesorios Religiosos Maravillosos Pulseras Collares Con imágenes De la Virgen María En algunas advocaciones Pulseras Como misterios Con la cruz De nuestro Señor Hay unas cosas Tan lindas Que además Son regalos Maravillosos Entonces Le invitamos a que venga Y nos visite Ahorita regresamos Que alegría me da Que estemos todos reunidos Aquí por medio De Luz Católica De verdad Que le doy gracias A Dios Por este apostolado Que nos permite Llevar a cabo Muchísimas gracias Por permitirnos Entrar en su hogar Porque nos permiten Orar por ustedes Yo siempre hago hincapié En que se comuniquen Al correo Institucional del programa Para que podamos Interceder En ramilletes espirituales Y gracias A esa intercesión Leti Es que Nos llegan Testimonios De lo que Dios Ha hecho En su vida Es que orar Unos por otros Es muy necesario Y además Es como parte De la iglesia Es una obligación Orar unos por otros Pero hay personas Que me dicen A mí me da mucha pena Pero sí quisiera Pedirle oración No No hay que Tener pena Es Es este Algo tan Tan necesario Es tan necesario Como pedir la quincena Exacto Es tan Así Tan necesario Como pedir en la quincena Al marido Y entonces Este La verdad es que Gracias Porque nos permite Orar por usted Es muy necesario Hay unas llamadas Bueno Hay muchas Caray Este peinado De repente Se me atoró Con los lentes Ay se ve linda Gaby Muchas gracias Leti No es que Se me andaba atorando Oye Leti Nuestra tocalla Que nos deja Así Así somos No creen que somos Así de bonitas Somos Leti Leti Ruiz Este Nos hace el favor Ahí de De darnos nuestro Zarpazo de tigre Una zarpa de tigre Socorro Velázquez De aquí de Zapopan Dice Felicito Por su hermoso programa Y le mando un abrazo También a la invitada Gracias Ay muchas gracias Igualmente para ustedes Muchas gracias Ay no Son muchísimas Llamadas y mensajes Leti Vamos a ver Si esta se porta muy bien Y abre rápido María Gabriela Acua De Zapopan Felicita Saluda a todos los del programa Les agradece por tocar Este tema del rosario Ya que es muy importante Bendiciones Para que sigan adelante Muchas gracias También Gaby Tocalla También nos encomendamos A su oración Por favor Pidan También por nosotros Por el apostolado Que llevamos a cabo Que también necesita De mucho soporte espiritual María Elena Aguirre De Guadalajara Felicita Saluda a todos Y le agradece Por sus buenos temas Muchísimas gracias Continuamos A mí me encanta leer Las llamadas Porque nos hacen el favor De comunicarse Ay sí Y entonces Hay veces que no alcanzamos Patti Pérez De Chalco El Estado de México Felicita el programa Muchos saludos Hasta allá Patti Y muchas gracias Por comunicarte Le mando también Saludos Ahorita que me acordé A mi mamá Que ahí está Convalesciente Y a Marichuy Besitos Que es enfermera Y ahí está también Apoyando Muchos saludos Gemma Ibarra De Texas Muchos saludos Hasta allá Felicita el programa Y les agradece Por el tema de hoy Ya que todo lo que dicen Es cierto Gaby Por favor Quisiera tu número Telefónico Pide oración Por toda su familia Sí Como no Ahorita Por el correo Le mando mis datos Para Si gusta Que sigamos En comunicación Con mucho gusto Guadalupe Lizardi Felicita el programa Agradece Por los buenos temas Y pide oración Por toda la familia Y bendiciones Para todo el canal Sí Siempre En lo que abre Otra llamada Por favor Pidan Por todo El personal Que elabora Aquí en María Visión Son muchísimos Hermanos De comunidad Y todos Traen diferentes Necesidades Entonces Incluyan A todo el personal Que elabora En María Visión De verdad Que también Es en esta Muchísima oración Genoveva Colima Solís De Zapoppa Felicita el programa Y les agradece El tema de hoy Les manda Muchas bendiciones Y pide oración Por toda su familia Una más Híjole Es que están entrando Muchas gracias Gracias a Dios Pero vamos a leer Una más Y en el otro bloque Abrimos más Juana López Felicita el programa Le gusta muchísimo Ella tiene un problema Muy fuerte de riñones Y Diosito la bendice A través de María Visión Porque está mejorando Pide por ella misma Por su mamá María del Rosario Guzmán Y su esposo David Este es un testimonio Muchísimas gracias Por darlo Cuando vemos El Santísimo Expuesto aquí En María Visión Es importante Que si tiene tiempo Se una En la oración Se ponga adelante El Santísimo Y pida por su sanación Interior Sanación psicológica Sanación física Y si escucha Que están con el Rosario Rece junto Con las personas Que están ahí en capilla Porque Jesús Nos puede dar Lo que sea En el momento En el que Él quiera Y fíjate que El Rosario Porque es tan poderoso Ustedes recordarán Que Jesús todavía No quería hacer milagros Todavía no salía A la vida pública Pero son invitados Jesús y María O María y Jesús Mira ahí están A la Sí En capilla Justamente en este momento En este momento Gracias Kenny En este momento Muchas gracias Y Están invitados A esta boda de Caná Y hándale que se le acabe El vino Pero las mujeres Que no se nos escapa nada María se da cuenta Y le dice a su hijo Hijo Se les acabó el vino O sea Qué pena Para los novios Para los papás Y los familiares Que ya no tenían vino Y entonces Con la convicción O con esa Fortaleza de mamá Les dice A los meseros Por decirlo ahora Aquí en el siglo XXI Hagan lo que les dice O sea A Jesús Al hijo No le quedó de otra Más que obedecer a mamita Y entonces Hace el mejor vino Que estoy segura Nunca en la vida Lo hemos probado Así El mejor vino ¿Saben cuál es? Cuando nos acercamos A la comunión Y tenemos ese privilegio De tener En la comunión En la promesa De estar Alimentándonos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Ese es nuestro Alimento mejor Eso es lo más grande Que Dios nuestro Señor Nos dejó El rosario Que es la segunda Fuerza espiritual Que tenemos Los sacramentos Si tenemos Tantos regalos Que nos han dado A nosotros Los católicos Los creyentes ¿Por qué no los aprovechamos? ¿Por qué seguimos Con esa flojera Y con esa apatía? Gaby Has dicho algo Que me gustó mucho Y que también es Como hasta motivo De un programa especial A veces No pedimos Por nosotros mismos Porque El mexicano Es muy dado A darse a los demás O a pedir a los demás O a sentirse víctima Como que estamos Acostumbrados Hacer como La mula de carga Perdón Perdón De veras Por esta Como comparación Pero el mexicano Es como que Ay Pobrecita de la mamá Que está En la esquina Ay lave y lave y lave No Esos tiempos Nunca Nuestro Señor Por eso Elevó a la mujer A una dignidad especialísima Entonces Tenemos que cambiar Esa actitud Vamos a pedir Por nosotros Lo que dijiste Me encantó Tenemos que pedir Por nosotros Y en estas promesas Que solamente faltan Tres y las voy a decir Rápido Si no Gaby Me va a jalar la oreja Trece He solicitado a mi hijo La gracia De que todos Los cofrades Y devotos Tengan en vida Y en muerte Como hermanos A todos los bienaventurados De la corte celestial Guau O sea Todos los santos Yo nomás Yo nomás de pensar En que Santa Teresita Del Niño Jesús Me voltea a ver Alguna vez Y me diga Me mande un besito Y pida por mí Guau Ya la hice ¿Eres devota De Santa Teresita? Me encanta Santa Teresita Del Niño Jesús Le he pedido tantas cosas Y me ayuda tanto Y cuando tengo Una confrontación Con mi carácter Que ustedes me ven aquí Y dicen Ay que linda señora Ah No hombre Pregúntenle a mis hijos Este Y me ayuda muchísimo Entonces Ahí están esas gracias Y promesas también Catorce Los que rezan Rosario Los que rezan rosario Son todos hijos míos Muy amados Y hermanos De mi unigénito Jesús Son todos hijos míos Muy amados Muy Muy amados A veces El problema De nosotros es Que no nos sentimos Hijos de María Fíjate Es algo Como muy especial Decimos La Virgen de Guadalupe Uy si Somos guadalupanos El mexicano Es muy guadalupano Guau Yo doy la vida Por la Virgen de Guadalupe A ver si es cierto Que nos pongan un fusil A ver si es cierto Que la damos Verdad que no Miren Cucús O ay la Virgen de Zapopan A ver si es cierto ¿Dónde está de veras La convicción? ¿Dónde está la fe Y el amor? No la pedimos Y hay que pedirla Todos los días ¿Qué nos fortalece? Nos fortalecen Los sacramentos Y nos fortalece El rezo del rosario Si no podemos Porque tenemos Una mente muy activa Si tenemos una mente Que no se puede estar quieta Y que obviamente Tenemos que tener Un hábito Vamos empezando En poquito Gaby Un Padre Nuestro Tres Aves Marías Y un Gloria Y así lo hacemos Un lunes Un martes Un miércoles Y vamos aventajando Y abriendo Y abriendo Hasta que logremos Acallar nuestras voces internas Nuestras voces mundanas Y poder Con la ayuda de Dios Pero pidiéndola diario Y bajo el amparo Y el cobijo De Nuestra Señora El que podamos lograrlo Y por último También La devoción Al Santo Rosario Es una señal manifiesta De predestinación De gloria Nos están Y ya lo habíamos dicho La semana pasada Tú rezas el rosario Y ya lo había dicho yo En estos chistes blancos Que a veces hay Si San Pedrito Nos dice Mijita Pues como que No te portaste muy bien Y la Virgen María Por esta acá Vente Por aquí entras Es la escalera Al cielo Gaby Pero además Dígate Hay dos puntos Interesantes En estas promesas Este último punto Que leíste De predestinación Esta palabra ¿Te acuerdas que la vimos El sábado también? Exacto Esta palabra En especial Nos remite Al tratado Sobre la verdadera Devoción A María Santísima Que escribió Luis María Grignón De Montfort Él En todo este tratado De Mariología Fantástico Es muy duro El santo Al decir Hay hijos Que ya están Predestinados Para ser marianos Y hay unos que no Quizás Sí Pero pienso Que como todo es gracia A lo mejor ahorita Hay alguien que no es mariano Pero a lo mejor En este momento El Espíritu Santo Le da Como la gracia Y dice Bueno pues Estas señoras Están hablando tanto Del rosario Que yo creo que voy a Voy a intentarlo Lo voy a empezar Hoy lo voy a empezar Entonces Empieza con esta Ejercitación espiritual Y entonces ya Es un hijo Muy devoto de María Ciertamente Hay personas Que están llamadas A una misión ¿Verdad? Yo creo que Luis María Grignón De Montfort También a esto se refiere Pero creo que todos Tenemos esta posibilidad De ser hijos Predestinados de María Y segundo punto Importantísimo Tú mencionabas En una de las promesas Que los hijos de María Tendrán un lugar especial En el cielo Si tú has leído Un poco De los escritos De Luisa Picarreta La pequeña hija De la divina voluntad En el Pía Precisamente Esta sierra de Dios Que nació en Corato, Italia Nos dice A través de las revelaciones Místicas Que tuvo con la Virgen María Que efectivamente En el cielo Hay un espacio Un área Donde están los hijos De María Y que los que promovieron El Rosario Rezaron el Rosario Promovieron a María Tienen una gloria Mucho Mucho Muy grande Muy especial Que aunque todos Estén glorificados En el cielo Están como Estos hijos Aparte Que merecen Como una distinción Como en la escuela Un honor Un diploma Extra Entonces Esto lo sabemos A través de Luisa Mención honorífica ¿Verdad? Así es Y ahí están estas promesas Para que las hagamos vida Para que seamos conscientes Para que realmente Nos sintamos tan amados Que nos sintamos tan apoyados Que no nos dejan solos A veces la lucha es tan fuerte El demonio está trabajando Ahorita tanto Pero tanto Simplemente vienes tú manejando O vienes en bicicleta En el patín del diablo Y vienes Ah no Ya me regañó Salvador En el patín Este En el patín De dos llantas Este Venimos manejando A pie Y se te atravesó Alguien Y te saca De tu Zona De tu paz Y tan fácil Nos prendemos Tan fácil Perdemos la paz Entonces Pidamos esa gracia De que nos demos cuenta De que tan fácil Es perder la paz Pero que también La pidamos Y tratemos La pidamos No la pidemos Tratemos Como de retomarla También rápidamente Entonces Fíjense Nosotros en la agrupación De esposas cristianas Y estas cinco puntos Me parece como que es importante Ofrecer nuestro día Todo a Jesús por María Todo a María para Jesús Abrimos el ojo Y antes de lavarte los dientes Y pasarte el cepillo Por la cabeza Todo a Jesús por María Todo a María para Jesús Ahí Todo tu día Está ofrecido No hay cabida para el chamuquín Todo tu día es Bueno, malo, regular Como sea La comida quemada De mal sabor Como sea Barrido por ahí Por debajo Como por donde vio la suegra Pero todo está ofrecido Para nuestro Señor Segundo Una fervorosa Atención Atención amorosa A nuestro Señor Cada que te acuerdes Una ejaculatoria Un Padre Nuestro Un Ave María Cada que te acuerdes Gaby, amigos Que vamos Caminando Que vamos en algún lugar Un pensamiento bonito Un beso al cielo ¿Por qué no? ¿Por qué no decirle Te amo Y mandarle un beso? ¿Por qué nos da pena A veces pasar por un templo Y persignarnos? ¿Por qué? ¿Por qué hemos perdido Esas costumbres De antaño Tan bonitas Que nos hacían diferentes Y hacernos notar? El católico Tiene que ser alegre A veces vemos Y a mí me maravilla Y hasta puedo decir Que envidio un poquito Cuando veo A los hermanos separados Que van puerta Toque y toque Puerta con puerta Haciendo calor Lloviendo Con frío Lo que sea Haciendo su misión Y yo en mi casa Muy cómoda ¿Verdad? Cuando les digo Ni siquiera a veces A mis hijos educo O evangelizo A caray Y los demás Sí Se fletan Y yo ni siquiera Me quiero preocupar Por salir de mi casa Ni siquiera los domingos Ir a misa Entonces Atención amorosa A Jesús y a María Te amo Virgencita Te amo Madre mía No hay nada más hermoso Que le podamos decir A nuestro Señor Papito Dios mío Así como Jesús Le decía Padre mío También nosotros Decirle Papá Dios Papito mío Abracemos Por eso tenemos imaginación Y por eso tenemos Estos regalos Que Dios nos hace Démosle un abrazo Con el corazón Y con las buenas obras Hay muchas cosas Que hacer Y luego Otra de las cosas Acercarnos A los sacramentos ¿Cuántas veces Nos confesamos En un año? En un mes? A veces Ni nos acordamos Ahí está el Padre Al pie del cañón Pues hay que se quede Hay que van a decir Los demás Que soy muy pecadora Pues que digan Misa Y no les falte El Evangelio Tú acércate Tú acércate Y límpiate Y acércate después A recibir El alimento Que te va a fortalecer ¿Cómo quiero estar fortalecida? Si no tomo el alimento Que me da vida Y luego Por último Hacer un ejercicio En la noche Simplemente Pedir perdón Y volverle a decir Cómo te amo Señor Y vuelvo a agradecerte Y te ofrezco Todo de nuevo Mis miserias Las cosas Que no hice bien Las cosas Las cosas Que a lo mejor Dejé de hacer Porque no me di cuenta Porque ya no me alcanzó El tiempo Pero todo te lo ofrezco Y hay algo Que me gusta mucho Recen en pareja A lo mejor Rezan en familia Y eso es muy lindo Pero hay otra cosa más Fortalecer el matrimonio Es rezar en pareja Hombre y mujer Ya no con los hijos Porque los hijos Es familia La pareja ¿Cómo quiere la pareja Fortalecer el amor? Recen en pareja Unidos Un Padre Nuestro Un Ave María El Rosario Pero recen en pareja Únanse Únanse siempre Para que los frutos Del matrimonio Que ahí están en abundancia Los pidamos Los recojamos Y los hagamos vida Esas también entran Dentro de las promesas Porque cuando amamos Se nos Es un caudal Es un río Inmenso Hagan de cuenta Ahora que tuvimos Las inundaciones Y perdón porque haga esto Que puede ser hasta un poquito De mal gusto Para muchos de ustedes Pero a lo que me refiero es Esas aguas acaudaladas Que vemos Que no tienen Cómo detenerse Si pudiéramos hacer Una comparación Así de fuertes Son los ríos Del amor De Dios No hay cómo detenerlos Es tanto lo que nos da Que si pudiéramos Ver Tan siquiera Sentir Un poquitito La probadita Miren Caeríamos muertas De la emoción Tan grande Porque Nuestro yo físico Nuestro yo emocional No está tan preparado Para recibir Semejante Látigo de amor No Es más fuerte Que nosotros Es tanto Que creo que sí Caeríamos muertas De la emoción Gaby Sí por supuesto Porque pues somos humanos Y por eso El Señor nos va dando Como las gracias De a poquito Y aquí podríamos recordar La palabra de Dios Que dice Al que mucho se le da Mucho se le piden cuentas Y también La parábola De los talentos Se te va dando Responsabilidades Se te van dando Gracias Y en la medida En la que se responde En esa medida También El Espíritu Santo Va acompañando La vida espiritual De todos nosotros Tengo aquí un libro Maravilloso Que por hacer Algunas menciones Se llama El Rosario Y en algún momento Hace muchos años Lo escribió el padre Tiberio Munar Y ya está bien viejito Pero tiene muchos Testimonios de santos Y dice aquí Un apartado Del santo cura de Ars Que el vicario general Reverendo Corbón En ausencia del arzobispo Viendo que Juan María Vianey No era como muy intelectual Como un hombre muy brillante Dudaba si debía ser sacerdote o no Entonces él va y pregunta Bueno pues Antes de ordenarlo Si no es tan culto Si no tiene tan buena memoria ¿Cómo lo vamos a ser sacerdote? Y él va y pregunta Indaga Y hace estas preguntas Juan María Vianey ¿Es piadoso? ¿Es devoto de la Santísima Virgen? Al menos haga rezar el rosario Y entonces contestó El señor Valle Que era párroco de Juan María Le dice Sí ¿Es un modelo de piedad? Pues bien Añadió el vicario general Yo lo admito entonces Al sacerdocio La gracia de Dios Pondrá lo que falte Juan María Vianey No solo llegó a ser sacerdote Sino a ser el santo cura de Ars Al cual acudían multitudes De todas partes de Francia Para confesarse Y escuchar su palabra sencilla Y consejos inspirados Fue un grandísimo devoto De la Virgen María Y de su rosario Y en un sermón famoso Que dejó pasmado A todo el auditorio Dijo Si para dar algo A la Santísima Virgen Pudiera venderme Me vendería Un santo maravilloso Y muy devoto Muchas gracias Kenny Vamos a hacer nuevamente Un corte Pero en el último bloque Vamos a darle a conocer Ya le dimos las promesas A conocer de María Ahora los beneficios Ahorita regresamos Muchas gracias Muchísimas gracias ¿Sabes qué? Voy a tomar de las de abajo Que fueron las primeras David Ruiz de Colima Felicita el programa Y les agradece Por sus buenos temas Y pide oración Por él Y bendiciones Para todos los del canal Muchísimas gracias Yo aprovecho también Para dar de manera pública Las gracias a Kenny Kenny Que está haciendo el programa Que ustedes están viendo Está realizándolo Y todas las imágenes Que ustedes ven No estaba No es todo el material Que teníamos preparado Pero Kenny Escucha Y como está monitoreando El programa Rápido Mete Todo Y la verdad Kenny Te agradezco mucho Porque lo que va escuchando Rápido Kenny Está comprometida Muy comprometida Es Kenny Muy comprometida Muchísimas gracias Me encanta trabajar contigo Yolanda Mena García De Zapopan Excelente el programa Felicidades Pues muchísimas gracias Vamos a ver Mira hoy Esta máquina Está abriendo mejor Vamos a ver otra Para ya pasar a los ¿Qué es ahora? Beneficios Bendiciones y beneficios Ana Belén Sánchez Qué lindo nombre Catepec Saluda y felicita el programa Pregunta ¿Cómo motivar a sus hijos A rezar el rosario? Es algo que no acostumbra Ninguno en la familia Más problemas Con el 16 Que es el que menos Quiere rezar Está en la adolescencia Me gusta que uno les diga Qué hay que hacer Pero la realidad Es que uno tiene que Invocar Como mamá El ejemplo El ejemplo El ejemplo El ejemplo El ejemplo El ejemplo Ilustra Sí Pero el ejemplo Arrastra Entonces Si al principio Están muy renuentes Y sobre todo Los adolescentes Dicen No quiero rezar No me interesa Qué enfado Usted agarre el rosario Váyase a un lugar Delante de la imagen De la Virgen María Y empiece a rezar Por sus hijos Y al día siguiente Invítelos No quieren Usted siga rezando Y al día siguiente Tarde que temprano Ellos van a acceder Por la intercesión De usted Y de la Virgen María Fíjate que Aquí hay muchas formas De educar Hay mamás Que hoy día Las mamás Todo lo quieren negociar Porque los hijos No se dejan Pero hay otras mamás Que no le piden Permiso a los hijos Simplemente dicen Se va a rezar el rosario Y lo vamos a empezar Y es bueno Que ustedes platiquen Con sus hijos Y les digan Hijos Durante muchísimo tiempo Hemos vivido Como en tinieblas En esta casa Somos católicos Pero no somos practicantes Nos hemos olvidado Mucho de Dios Y bendito sea Dios Que pueden decirlo Abiertamente He estado viendo Los programas De María Visión En donde ustedes Se han dado cuenta Que yo me estoy Evangelizando Y estoy convencida Hijos Que si unimos Y rezamos en familia Todos vamos a recibir Muchos provechos A mí me gustaría Y les pido Que accedan A que vamos a rezar A la hora de la cena Un poquito Y vamos a ofrecer Y que quiero Que empecemos A lo mejor Haciendo una pequeña oración Y les voy a decir Bendigan a sus hijos No permitan Que ninguno se vaya Sin que les dé La bendición a ustedes Levántense Así sean despeinadas En tubos En chanclas Como sea Levántense Y denle la bendición Pero físicamente Y espiritualmente Al marido Aunque el marido Denle la bendición A lo mejor Muchos chamuquitos Se los van a quitar De encima O chamuquitas De minipal Otra cosa Cuando ustedes se vayan O que vayan a salir También Me das la bendición Mi amor Me das la bendición Hijo Porque ellos reciben Pero también uno Hay que recibir Luego Empezamos a bendecir Los alimentos Porque muchas familias No bendicen los alimentos Bendice Señor Estos dones Que vamos a recibir Y entonces Esas pequeñas oraciones De menos de un minuto Gaby Nos van Como metiendo A este río De frutos espirituales Que vamos a ir Dándoles a los hijos Pero si ustedes No hacen nada Es bueno Que se sienten Hablen con sus hijos Y digan Es momento de cambiar Y aquí no les estamos Pidiendo permiso Aquí es Todos Vamos a hacerlo Porque mamita Está convencida Porque es para el bien De todos Y lo vamos a hacer Y yo les pido Que me den la oportunidad Simple y sencillamente Así Que me den la oportunidad Y entonces Ustedes Como dice Gaby Rezamos el rosario Si ellos se quieren Quedar callados Que se queden callados No los regañes Porque se queden callados Pero si Hay que rezar Y hay que decirle A los hijos Y darles la oportunidad Si ellos quieren leer Algún pasaje o algo Hazlos Que ellos digan Lo que sienten También es bueno Que el chiquito También comparta Como el adulto También que comparta Oye Leti Leo esta llamada Y nos vamos Pero rapidísimo Con las bendiciones Del rosario Para que alcancemos A cerrar Este objetivo Bueno Dice Ana Gabriela Alejo Armendariz Me encanta Todos los correos Que nos entran Las llamadas Entran en Continua intercesión Oye Nuestro barco Cada día Se hace más grande Porque nuestra Arca de vivos Está tan cargada Que ya nuestro Señor Nos compró Un trasatlántico De plano Porque ya no caben Bueno Bendiciones del rosario A ver La iglesia católica Señala una serie De bendiciones Derivadas del rezo Del rosario A saber Los pecadores Obtienen el perdón Las almas sedientas Se sacian Los que están atados Ven sus lazos Desechos Atados a los vicios A todo Lo que ustedes quieran Los que lloran Hallan alegría Los que son tentados Hallan fuerza Y tranquilidad Los pobres Son socorridos Los religiosos Son reformados Y hay que pedir mucho Por nuestros sacerdotes Amigos Los ignorantes Son instruidos Los vivos Triunfan Sobre la vanidad Los muertos Alcanzan la misericordia Por vía de sufragios Lo que tú acabas De mencionar Hay que pedir Por nuestras ánimas Del purgatorio Siempre Y los beneficios Del rosario Que se haga gradualmente Un conocimiento completo De Jesucristo Porque estamos meditando Su vida Y su pasión Purifica las almas Da la victoria Sobre nuestros enemigos Facilita practicar La virtud Claro Tenemos la gracia Y la fuerza Enciende el amor A Jesucristo Como no Como quieres tú Enamorarte de alguien Que no conoces Más conocer a Dios Para más amarlo Enriquece con gracias Y méritos Prove con lo necesario Para pagar las deudas A Dios Y a los familiares cercanos Y finalmente se obtiene Toda clase De gracias De Dios ¿Qué más podemos pedir? Pues simple y sencillamente Actuar Queridos amigos Y amigas Actuar Ya basta Ya basta de nada más Pensar Y que se quede todo En papeleo El cielo No está lleno De buenas intenciones El cielo está lleno De gente que miren Acción Trabajando Manitas y piecitos Para que te quiero Boquita Para que te quiero Corazón, alma y espíritu Para que te quiero Para pedirle la gracia A nuestro Señor Para pedirle las bendiciones A la Virgen Y acuérdense Atención amorosa A nuestra Señora Y a Jesús Amar Besar Abrazar Pedir Por mí Para poder Dar y llenar A los demás Si así es Y me gustaría Además Hay un plus extra A todo Lo que Leti Este Nos ha Compartido Digo ya de por sí Con esto Dices tú No, ya Yo me siento convencido Convencida De que me voy a esforzar En el rezo del Rosario Además hay algo Déjame decirle Que aquí En la diócesis De Guadalajara Circula Un periódico Que fundó Nuestro cardenal Juan Sandoval Íñiguez Arzobispo ahora Arzobispo ahora Y la verdad Es que es bien importante Estar leyendo Un periódico así Porque nos actualiza Que dice el Papa Cuáles son las noticias Relevantes De la Iglesia Católica Si usted tiene En su país Algún Periódico Católico Que circule Cómprelo Hay que estar atentos A todas Las innovaciones Que nuestro líder Máximo De la Iglesia Católica Nos propone Entonces Mucha de esta información Usted la tiene En el periódico este Por ejemplo Aquí en la zona Metropolitana Hay algo maravilloso Que no hemos compartido Ahí está Indulgencia plenaria Con el Rosario Claro Además Se confiere Indulgencia plenaria Si el Rosario Se reza En una iglesia Oratorio Público En familia En una comunidad Relivada En una iglesia En otras circunstancias Para ganarla Mediante el Rosario Usted puede En una urgencia plena Para otros Fíjese Se deben de rezar Decenas del Rosario Sin interrupción Dos Que las oraciones Sean recitadas Y los misterios Meditados Tres Si el Rosario Es público Los misterios Deben de ser Anunciados Cuatro Además Es importante Ya queriendo ganar La indulgencia plenaria Confesarse Una semana antes O una semana después De que tenga la intención Si La comunión Igual Una semana antes O una semana después Oraciones Hacer todo esto Como nos ha dicho Leti Por las intenciones También del Papa Muy importante Del Papa Francisco Debemos de pedir mucho por él Hacer un desafecto total Al pecado Incluso venimos Y la indulgencia Además puede ser Aplicada por difuntos La indulgencia Se puede ganar Solamente una vez Al día Excepto Estando en peligro De muerte Además Entonces Son muchos Los beneficios Hay dos Noticias Ya nos quedan Pocos minutitos Que debo de darle Bueno una El señor José Manuel Pérez Dice Si acerca De la vocación Rosa mística Del Rosario De lágrimas En algún momento Se puede hablar Mi mamá Está en cama Y ahorita Le estamos rezando Por una prima Que está grave Y lo rezamos Mis tíos y primos Y mi prima Se llama Rosita Felicito tu programa Y gracias por todo Déjeme decirle Que ya estamos preparando El santuario De Rosa mística Y a ver si en este Te puede acompañar Leti Ya estamos preparando Este santuario Es un santuario Tan solicitado Es una vocación Tan querida Rosa mística Que verdaderamente Le tenemos Y ya estamos Trabajando en eso Padre Tiberio Y una servidora Entonces pronto Vamos a hablar Segundo La próxima semana Vamos a conocer Un maravilloso Nuevo Dedicado A una vocación Del Rosario Pero en Cádiz España Atención Va a estar buenísimo El santuario De la próxima semana Leti Nos quedan pocos minutitos Te invito Antes de que hagas Una reflexión Al final A que hacemos La oración De la señora De todos los pueblos ¿Te parece? Por favor Yo te sigo Vamos a pedir El Espíritu Santo Señor Jesucristo Hijo del Padre Envía ahora Tu espíritu Sobre la tierra Haz que el Espíritu Santo Habite en los corazones De todos los pueblos Para que sean Preservados De la corrupción De las calamidades Y de la guerra Que la señora De todos los pueblos La bienaventurada Virgen María Sea nuestra abogada Amén Muchísimas gracias Por unirse en oración ¿Qué les dices A nuestros hermanos Que nos ven Así como cierre Con broche de oro? Pues acaba Gaby De darnos La cereza del pastel Aparte de todo Hasta indulgencia plenaria ¿Qué más podemos pedir? Enamórense 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 Locamente De Jesús No seamos tibios Ni fríos Ni hipócritas No seamos Incongruentes Dios quiere congruencia En nuestros corazones Y en nuestra vida ¿Te gusta estar enamorada? ¿Te gusta que te quieran? Somos queridos Somos amados Pero a veces Tenemos un velo Descorre ese velo Y déjate amar Y ama también Con toda la plenitud Con todo lo que tú eres Como tú eres Con tus defectos Y tus virtudes Así te aman ¿Quién más te ama? Con todo lo que tú eres Nadie más que Jesús Nadie más que María Déjate amar Y sabes que Una virtud muy bonita Es ser agradecido La gratitud Ama Corresponde Enamórate de Jesús Muchísimas gracias Leti Gracias a ti Gaby Con estas palabras tan hermosas Te agradezco mucho Tu presencia Siempre enriqueces mucho María Madre Nuestra Cuando vienes Y la verdad Yo aprendo muchísimo de ti Muchísimo Gracias a ti Leti Y gracias a todas las personas Que nos hacen el favor De vernos a través de Luz Católica Muchas gracias por su atención Yo voy a estar contestando correos Alicia Becerra pide oración Claro que sí Y primeramente Dios Próximamente estará Leti Nuevamente aquí con nosotros Muchísimas gracias Gracias a ti Que Dios los bendiga Pase y bien para usted Y toda su familia Y hasta la próxima semana Gracias Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti